Comer grasa y adelgazar no es la contradicción que nos hicieron creer por mucho tiempo. La dieta cetogénica, también conocida como keto, se trata precisamente de comer mucha más grasa y mucho menos carbohidratos. Esta dieta, además de promover la pérdida de peso, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, previniendo e inclusive revirtiendo el síndrome metabólico. Mucho escuchamos hoy sobre esta dieta, pero ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira o exageración? Conozcamos los mitos y las realidades sobre la dieta keto. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Junto con la dieta baja en carbohidratos, la dieta paleolítica y la dieta Atkins, la dieta cetogénica es otro estilo de alimentación moderna que promueve la pérdida de peso y el mantenimiento de uno saludable. Precisamente por esto, en los últimos años ha estado llamando la atención y ha ido ganando más adeptos. Esta dieta, al igual que las otras mencionadas, es baja en carbohidratos y de ahí su poder para regular el peso, pero con la diferencia de que va más en contra del consejo tradicional que ha imperado desde hace décadas, el que propone evitar las grasas. La dieta keto, de hecho, fomenta consumir muchas más grasas sobre cualquier otro nutriente para que el metabolismo consiga mantenerse en estado de cetosis, quemando grasa como combustible principal. Pero, ¿qué es la cetosis? Para comenzar, es necesario saber que las cetonas son un tipo especial de grasa que es sintetizada naturalmente por el hígado cuando no hay disponibles suficientes carbohidratos de los cuales obtener glucosa como fuente de energía. Estás en estado cetogénico leve o normalmente lo estarías si no comes sonámbulo cuando te despiertas en las mañanas y todavía no has desayunado, cuando haces ejercicio por mucho tiempo, cuando no has comido en todo el día o más o cuando tu dieta es muy baja en carbohidratos. Así es, la cetosis es un estado natural del cuerpo y mucho más natural de lo que en la modernidad podemos considerar debido a una simple razón. Nuestros ancestros estaban en cetosis mucho más tiempo que nosotros, natural y continuamente. Por necesidad, claro, ya que no era seguro que encontraran mucha comida todos los días, es decir que evolutivamente el cuerpo humano está adaptado para funcionar en cetosis. Y no solamente porque nuestros ancestros pasaban periodos de ayuno obligados por no encontrar comida, sino además porque por cientos de miles de años los carbohidratos que hoy fácilmente consumimos no fueron su dieta principal. De hecho, sin meternos en detalles de biología evolutiva, los carbohidratos eran para nuestros ancestros nutrientes solamente complementarios o de último recurso cuando no encontraban grasa y proteína, es decir, carnes. Aquí debemos aclarar un punto muy importante. A pesar de que la cetosis es un estado natural debido a la manera en que evolucionó nuestro organismo para lidiar con la energía almacenada para los tiempos de escasez, hasta la fecha muchos le tienen miedo, principalmente porque la confunden con la cetoacidosis. Suenan parecido pero son muy diferentes. La cetoacidosis es un estado que el cuerpo puede alcanzar cuando debido a la falta de la hormona insulina no puede derivar nada de energía de la glucosa y produce excesivos niveles de cetonas que en cantidades excesivas son dañinas para el organismo ya que hacen a la sangre más ácida lo que puede llevar a la muerte. Sin embargo, la cetoacidosis es un estado al cual difícilmente puede llegar una persona que no tenga diabetes, tipo 1, condición en la cual el páncreas no produce insulina y por esto nunca debe confundirse con la cetosis. Es decir que si no tienes diabetes tipo 1 no controlada no debes preocuparte por entrar en cetoacidosis simplemente por alimentarte con una dieta keto. Es por esta confusión que hasta la fecha muchos médicos le temen a las cetonas y porque aún creen este mito siguen promoviendo las dietas bajas en grasas. Así es como por más de 40 años el consejo nutricional convencional nos ha dicho que una dieta baja en grasas es la más saludable. Pero esto ha sido un gran engaño que el aumento en la incidencia de sobrepeso, obesidad, diabetes y todas las demás condiciones del síndrome metabólico en todo el mundo corroboran. Debido a esto la tendencia en las últimas décadas ha ido hacia las dietas bajas en carbohidratos las cuales mantienen mucho más a raya al sobrepeso en comparación con las dietas bajas en grasas pero altas en carbohidratos. Entonces ¿cuál es la diferencia de la dieta keto? Que la dieta cetogénica toma este concepto de bajos carbohidratos al extremo, dejar de tenerle miedo a las grasas saludables y eliminar por completo todo alimento rico o basado en carbohidratos que elevan la glucosa en la sangre, tanto naturales como especialmente los ultraprocesados. De esta forma con una dieta cetogénica obtienes entre el 60 y el 75% de tu energía de las grasas, entre el 30 y el 15% de las proteínas y de 5 a 10% de carbohidratos. Algunas versiones menos estrictas consideran hasta 15% de estos últimos. Pero ¿por qué alimentarnos con una dieta cetogénica es bueno para la salud? Porque los beneficios según estudios y reportes son muchos. Estos son algunos. Previene el síndrome metabólico y la diabetes. Debido a que nuestro cuerpo entra en cetosis cuando el azúcar en la sangre ya no es suficiente para ser el combustible principal y nuestro sistema no tiene otra opción que utilizar cetonas que deriva de la grasa acumulada. En este punto nuestro cuerpo está haciendo lo natural, quemando grasa como combustible principal, evitando que se acumule. Hay que recordar que tanto el síndrome metabólico como la diabetes son condiciones que surgen en respuesta al desbalance que significa para el cuerpo la abundancia de glucosa proveniente de tantos carbohidratos en la alimentación, los cuales mantienen al páncreas liberando insulina, promoviendo el almacenamiento de grasa en lugar de su utilización como fuente de energía. Esto con el tiempo hace que el cuerpo desarrolle resistencia a la insulina, aumentando más la glucosa en la sangre, con los resultados que ya conocemos como diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Mente y cuerpo funcionan mejor en cetosis. Estudios han corroborado que las cetonas no solamente te ayudan a sobrevivir en ausencia de carbohidratos, sino que estimulan el crecimiento de conexiones neuronales. Y tiene sentido cuando consideras que el crecimiento del tamaño del cerebro dependió de la adopción de parte de nuestros ancestros de una dieta rica en grasas y proteínas de origen animal. Las cetonas además aumentan la cantidad de glutatión en el hipocampo, un poderoso antioxidante protector del cerebro. Y por si los beneficios para el cerebro no fueran suficientes, las cetonas también facilitan la producción de mitocondrias, las fábricas de producción energética en todo el cuerpo. De hecho, debido a su eficiencia, las cetonas hoy se consideran un mejor combustible tanto para el corazón como para el cerebro, tema que ya abordamos en otro video por si te interesan los detalles bioquímicos. Entonces, pasando a lo práctico y ya que muchas personas creen que si carbohidratos se quedarán sin comida, ¿qué se puede comer y qué no se puede comer en la famosa dieta keto? Sin ser una lista completa, una dieta cetogénica consiste en basar tu alimentación en todo alimento rico naturalmente en grasas, proteínas y micronutrientes. Huevos, carnes de todo tipo, de res, pollo, pavo, pescados, grasos como salmón, sardina y caballa, carnes rojas de músculo y órganos, yogur, mantequilla y crema, quesos cheddar, mozzarella y queso crema, nueces y semillas como almendras, avellanas, pistachos, pepitas de calabaza y cacahuates, aceites saludables como de coco, de oliva y de aguacate, prácticamente todos los vegetales como brócoli, tomates, aguacate, pimientos morrones, espinacas y hongos, frutas bajas en fructosa como bayas, toronja y manzana verde y condimentos naturales como sal, pimienta, vinagre, hierbas y especias. Muy importante también es tomar en cuenta los alimentos que se deben evitar o eliminar, todo tipo de pan, pasteles, galletas de harinas refinadas e integrales, dulces y alimentos azucarados como nieve, golosinas y jarabes endulzantes, bebidas azucaradas como sodas, jugos y bebidas deportivas, pastas, granos y productos de granos como trigo, maíz, arroz, avena, cereales y tortillas, papas, frijoles, lentejas, frutas altas en fructosa como naranjas, uvas, plátanos y piña, todo tipo de aderezos y salsas comerciales altas en carbohidratos, todo producto bajo en grasa, así como cerveza y bebidas mezcladas azucaradas. Pero aún en la dieta keto es muy importante tomar en cuenta que no todas las grasas son iguales, al igual que en cualquier estilo de alimentación saludable la dieta cetogénica restringe las grasas no saludables como las hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas y obviamente también las grasas trans, que para el caso todas estas son lo mismo. Así que adoptes o no una dieta keto, elimina de tu alimentación margarinas y aceites vegetales convencionales como los de canola y maíz, los cuales aunque digan que no tienen colesterol, como si eso fuera lo más importante, si contienen lípidos hidrogenados que se convierten fácilmente en grasas trans cuando los calientas y literalmente son toxinas para el metabolismo. Estas grasas junto con otros ingredientes dañinos también las encuentras en productos comerciales ultraprocesados empacados para durar en el anaquel, así que como ya lo hemos mencionado en varios otros videos también deben ser evitadas en esta y en cualquier otra dieta saludable. Ahora que entiendes mejor qué implica adoptar una dieta keto te darás cuenta de que resultará difícil para muchas personas acostumbradas a una dieta común y poco saludable basada en alimentos altos en carbohidratos. Por esto, si este es tu caso, que muy seguramente lo es, por lo que dicen las estadísticas, lo más recomendable es, al menos por un tiempo, olvidarte de la idea de adoptar una dieta cetogénica y antes de eso primero adaptarte a una dieta baja en carbohidratos, la cual es mucho menos restrictiva y te ayudará en la transición. Además, la realidad es que no todo el mundo necesita una dieta keto para ser saludable. ¿En qué consiste una dieta baja en carbohidratos? Ya lo hemos analizado de pasada en otros artículos y videos de Cuídate Hoy, pero lo abordaremos más específicamente en otra ocasión. Así que, si no lo has hecho, es hora de suscribirte y activar las notificaciones. Además, si compartes este video, más personas entenderán por qué antes de preocuparse por ser keto deben tratar de ser low carb. ¡Gracias!